¿Pero primera? Sí. ¿Pero segunda? Primera. Vámonos pues. Una traición me jubó. Ya estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentando, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral rechó? Ese caballo es muerto yo, tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Yo pa' que quiero caballos y caballo tengo yo. Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu cama durmió, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Pilato tomó de la mano y a sus papás la llevó. Suegros aquí hasta Martina, que una traición me jubó. Llévate a tu yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Pincadita de rodillas tomando tres tiros de Dios. Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió.